El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios. Con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealma. El radar de los barrios. Borramos fin a los atropellos. Denunciando las mentiras. El radar de los barrios. Con la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Hoy nos ocupamos en este primer segmento del programa de una protesta que se está realizando desde muy tempranas horas de la mañana en la parroquia más foránea de Caracas, en Mariches. A la altura, tengo entendido, del kilómetro 16 o 17, estalló una protesta porque unos vecinos están reclamando el cumplimiento de promesas que les realizaron en materia de viviendas en una comunidad específica. Tenemos en línea a la compatriota Nancy Carranzal que nos puede explicar con mayor detalle qué es lo que está ocurriendo allí. Nancy, gracias por atendernos esta llamada. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo allá en Mariches? ¿A qué altura exactamente? ¿Y desde qué hora? Buenos días. Buenos días. Esta protesta empezamos desde las 4 de la mañana ya que nosotros decidimos hacer esto porque hace más de 3 años nos tumbaron nuestras viviendas porque teníamos viviendas con la promesa de mejorarlas. Y hasta la altura de que con un proyecto aprobado hicieron 4 o 5 losas y nuestras casas aún no las vemos. Hay niños incapacitados, hay ancianos con problemas de salud, no tenemos aguas blancas, aguas negras, a las cranes. La situación de nosotros, los 18 familias que nos encontramos ahí es crítica. Hace más de 3 años esperando nuestras viviendas. Y desearíamos que alguien nos ayude en esta situación porque de verdad que hay problemas de salud, de todo, de todo estamos pasando ahí. Nancy, ¿a qué altura exactamente se está produciendo la protesta? En el sector, la entrada de Santa Isabel, kilómetro 18. Y los afectados somos del sector del rinconcito, parte alta. El sector del rinconcito, parte alta. Huynche, parte alta, perdón. Comprendo. Allí el sector Santa Isabel, kilómetro 18, es un poquito más arriba de la Vuelta del Águila, ¿verdad? Sí, más adelantico de la Vuelta del Águila. Huynche, parte alta, sector del rinconcito. Nancy, estamos conversando con Nancy Carranzal. ¿Podrías ubicarnos con más precisión qué organismo fue el que les tumbó sus viviendas hace 3 años con la promesa de unas viviendas dignas? Bueno, mira, el proyecto nos lo llevó el Consejo Comunal de Inconcito 1 por hábitos y viviendas, que ya ha llegado el proyecto ahí para cambiarnos los ranchos por casa. Sí, fue el gobierno nacional entonces, fue el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Digo, ¿fue el Ministerio de Vivienda y Hábitat entonces, mediado por el Consejo Comunal? Sí, por medio del Consejo Comunal, las señoras encargadas del proyecto fueron las encargadas de meter maquinaria donde nosotros teníamos nuestras casas y, bueno, dañaron el terreno porque no tuvieron asistencia técnica, dañaron otras viviendas que están cerca de donde nosotros vivíamos, que supuestamente no iban a hacer las viviendas, y entonces lo que nos dijeron es, mira, ya ahí no se puede hacer vivienda porque el terreno se dañó. Y hasta esta hora ni ahí ni en ningún lugar nos han asignado vivienda. Y las que empezaron, pues ahí quedaron. Nancy, ustedes están protestando desde las 4.30 de la mañana. ¿Se ha hecho presente alguna autoridad representante de Vivienda y Hábitat para darles la cara ya? No, lo único que ha llegado aquí es la Guardia del Pueblo, Guardia Nacional y más nada, porque nada de lo que deseamos, que llegue alguien de Hábitat y Vivienda, no se ha presentado aquí. A hablar con nosotros, a darnos la cara, a ver qué solución nos pueden dar. Comprendo. Me estás diciendo que son un total de 18 familias las que quedaron prácticamente damnificadas por esta intervención gubernamental. Sí, 18 familias. Y niños, se puede decir que entre esas 18 familias hay más de 50 niños en situación, mira, precaria. De verdad que... Mira, por ejemplo, tengo una abuela que le amputaron una pierna y debido a la... ¿Cómo se dice esto? A lo que está ahí, pues, el polvo, la humedad, el malto, donde estamos, ya le van a amputar la otra pierna, porque le da la percepción a la otra pierna. Dios. La situación de nosotros es crítica y tenemos solución, solución, que nos den a nuestra vivienda lo más antes que pueda. Nancy, muchísimas gracias por entonces hacer público esta situación de protesta que se está produciendo en el kilómetro 18 de la carretera Petare-Santa Lucía, que es la vía principal de Mariches. Tenemos en línea también al dirigente comunitario Ramón Ojeda, quien es activista vecinal allá en la parroquia Fila de Mariches. Ramón, cuéntanos, ¿cuál es la perspectiva de los compatriotas que están protestando allí? ¿Hasta qué hora y en qué condiciones van a mantener esa protesta hasta que les den respuesta? Explícanos, por favor. Bueno, muchas gracias a eso y al equipo de Real de los Barrios una vez más por prestarnos la colaboración de informar lo que pasa en nuestros sectores populares, la cruda realidad que pasa en nuestros sectores populares. Bueno, esta gente en realidad está restiada, está restiada porque está cansada. En tu mismo medio de comunicación, este medio de comunicación, se han hecho la denuncia en varias ocasiones, en este medio impreso, con decirte que esto tiene alrededor de tres, cuatro años donde se ha estado denunciando esta situación, que es un caso que no es fortuito, porque es el mismo gobierno que le tumbó sus casas, que le derribó sus casas con la institución de Rancho por Casa. Y hasta el día de hoy no le ha dado respuesta efectiva. Lo que han hecho es puro marearlo, que si un movimiento por aquí, que si unos saquitos de cemento por allá. Pero imagínate que como estas personas, están también muchas personas más del eje de Mariche, en el mismo Huincheta, en un sector también llamado Chaguarama Pueblo, donde están una gente damnificada que también le tienen, como tú comentabas ayer en tu comentario, que de paso en tu editorial, que de paso déjame felicitarte, bajo engaño. El engaño que se le tiene a esta gente de estos tratos tan humildes, tan necesitados, un engaño constante. Si se juega con la necesidad de ellos. En definitiva, esta gente está arrestiada. Dice que hasta que no se presenten la gente de hábitat y vivienda, el ministro de hábitat y vivienda o la vicepresidencia, ellos no van a ceder su propuesta, su derecho al reclamo. Ramón, por favor, ubícanos o acláranos el siguiente punto. Estamos hablando entonces de dos comunidades que están protestando simultáneamente. La que está allí a la altura del kilómetro 18, de la que forma parte la compatriota Nancy Carranza, que son 18 familias a las que les tumbaron su vivienda hace tres años. Y tú nos estás hablando de otra comunidad más, la comunidad de Chagualamal, en la parte de arriba del huinche, ¿es correcto? Son dos comunidades distintas. Sí, dos comunidades distintas. Aquí hay, como te informaba, en horas de la mañana hay también unas personas del sector de Chaguarama Pueblo que también están atravesando la misma situación. Incluso que están viviendo reubicadas ahí en un espacio como damnificado y no le dan respuesta. Ellos reclaman también que se le está dando respuesta en algunos complejos, pero a personas, como dicen popularmente, a los enchufados de siempre. Y a las personas no se hace un verdadero censo de las personas que están más necesitadas en ese sector específicamente de Chaguarama Pueblo. Muchísimas gracias. Entonces, a Ramón Ojeda. Una pregunta, Ramón. Aló. Ajá. ¿Cuál es la perspectiva de estos compatriotas que están allí protestando? En primer lugar, te quiero preguntar si desde las 4.30 de la mañana, ¿cuál es la situación del tránsito? Si el tránsito fluye libremente o con alguna restricción. ¿Y hasta qué hora piensan estar allí con esa protesta? Bueno, esta manifestación ellos la tienen desde esa hora y está atracada totalmente en la carretera. O sea, esta es la carretera nacional y está atracada en los dos sentidos, subiendo y bajando. No hay paso para los valles del Tuy, no hay paso hacia la zona de Petare, de Sucre, ni en ningún sentido. Y ellos, bueno, un grupo bastante nutrido, van a permanecer aquí en la protesta. Bueno, muchísimas gracias a Ramón Ojeda, dirigente vecinal de Fila de Mariches. También a la compatriota Nancy Carranza, una de las afectadas en esta comunidad allí a la altura de Santa Isabel. Ya lo escucharon ustedes. Son familias a las que hace tres años les tumbaron sus viviendas como parte de un supuesto proyecto de sustitución de rancho por casa. A estos compatriotas, el proyecto que les aplicaron fue sustitución de rancho por nada. Les tumbaron las viviendas, lo dejaron a la intemperie, están allí pasando las de Caín, apenas han construido cinco losas. No, no casas, sino losas. El piso con las acometidas mínimas de servicios, pero ni siquiera han levantado columnas ni paredes. Esa es la situación que denunció aquí Nancy Carranza. Y el dirigente Ramón Ojeda nos informa que hay otra comunidad más, la comunidad de Chahuaramas, en la parte alta del sector conocido como el huinche, que está en una situación similar, solo que peor, pues porque es que, bueno, los están sometiendo al escarnio, al engaño de ofrecerles solución habitacional. Al final les consiguen solución, ¿cómo no? Pero otras personas, personas que no tienen ni la misma urgencia ni el mismo viacrucis que ellos han pasado. Como decía Ramón Ojeda, hay vivienda, pero para los enchufados de siempre, no para los damnificados, no para las familias que están urgidas. Son dos comunidades distintas, pero el engaño es el mismo. Y en este momento están cerrando la vía de la carretera nacional Petar de Santa Lucía, la vía principal del sector Fila de Mariches. Como ustedes saben perfectamente, nosotros por supuesto no alentamos ni apoyamos ninguna actividad de protesta que implique la limitación de los derechos de terceros. Nosotros promovemos y apoyamos la protesta pacífica, constitucional, democrática. En este caso, hacemos un llamado a las autoridades de vivienda y hábitat para que se hagan presentes y mediante el diálogo respondan, den la cara, presenten a esa comunidad algún tipo de solución que sea viable y que permita el que esa protesta, bueno, adquiera otro cariz y permita, se permita de esa manera el libre tránsito, que es un derecho constitucional. Esto es muy importante porque, repetimos, este es un problema social que tiene un origen de naturaleza económica. O sea, estos compatriotas con viviendas precarias, llega el gobierno, les ofrece una solución de tal o cual naturaleza, les tumban la vivienda y después lo dejan así. Ese problema social y económico no se puede resolver con una medida de tipo administrativo o policial. O sea, esa gente quiere cazas, chicos, no gas lacrimógeno. Esa gente quiere cazas, no represión. Por eso no basta con que se hagan presentes los amigos de la Guardia Nacional, los amigos de la Guardia del Pueblo. Por cierto, allá arriba en fila de Mariches siempre es muy recibida, muy bien recibida su presencia. De hecho, se la pasan clamando por su presencia porque el tema de la inseguridad es extremadamente grave. Lo que pasa es que cuando los jampones están haciendo lo que les da la gana, no aparecen, ¿vale?, los cuerpos de seguridad del Estado. Aparece, es cuando los ciudadanos están protestando en demanda de sus legítimos derechos. Esa es la situación que nos están refiriendo en este momento, en tiempo real, utilizando el radar de los barrios como megáfono y tarima de estos reclamos populares. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios. Usted escucha el radar de los barrios por RCR 750 AM.